La doctora Lisa Rodríguez es técnica asesora de la firma Genesur y con ella habíamos hecho un material muy interesante sobre lo que es el cuidado de las ubres y el predipping y dipping de las vacas lecheras. Pero en este material también hablaremos sobre algo muy importante que es la buena limpieza de los equipos de ordeño. Estamos en una sala de ordeño en donde vamos a realizar la rutina de lavado del equipo de ordeño. A través del equipo de ordeño pasan cientos a miles de litros de leche. La leche deja suciedad, por así decirlo, que son restos de materia orgánica, que son los compuestos de la leche, como la grasa, la proteína, la lactosa, y estos se pegan por la superficie de todo el equipo de ordeño. Y para removerlos se requiere de ciertos pasos y una rutina, el cual se realiza todos los días, luego de cada ordeño, ya sea dos o tres veces al día. ¿En qué consiste el lavado alcalino y por qué se debe realizar? El primer paso luego del ordeño es enjuagar el equipo a modo de quitar todo el resto de leche que se pueda quedar en todas las superficies del equipo. El lavado alcalino consiste en un lavado que dura aproximadamente 10 minutos y es el lavado encargado de remover la grasitud y desinfectar en parte también el equipo de ordeño. No suelo recomendar que se lave más de 10 minutos o que el agua baje a menos de 40 grados porque la suciedad o la grasa se puede volver a pegar en el equipo. La doctora Lisa Rodríguez, que es asesora técnica de Genesur, nos muestra algunos lugares en donde los personales pueden verificar si la limpieza del equipo de ordeño se está haciendo correctamente. Para confirmar si es que nuestro equipo de ordeño se está lavando correctamente, hay muchos puntos donde se puede inspeccionar en busca de suciedad. Por ejemplo, uno de los lugares más comunes donde se suele acumular la suciedad es dentro de los colectores. Se puede visualizar, se puede tocar o se puede buscar grasitud que comúnmente se acumulan en las superficies. Para esto se requiere un lavado específico para removerlos. Es muy importante que cada tanto de los operarios laven la tapa del colector porque se suele acumular también suciedad en las paredes. Además de lo que es el lavado alcalino, que se debe realizar todos los días, también está el lavado de los equipos de ordeño con otro producto. El AL1 está compuesto por 45% de ácidos fosfóricos. Existen diferentes tipos de ácidos disponibles en el mercado, pero el único que desincrusta y remueve esas piedras o depósitos de minerales que se acumulan en la superficie es el ácido fosfórico. Se recomienda que el lavado ácido, que se realiza dos veces por semana, dure 15 minutos, ya que en este lavado no tiene mucha importancia si el agua se enfría. Siempre es muy importante que se enjuague el equipo luego del lavado alcalino y el lavado ácido. Eso permite remover los restos de los químicos y también cualquier otra suciedad o bacteria que pudo haber quedado.